Desde el Centro Comercial de Santa Fe repudiaron lo ocurrido con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, pero aclararon que no adhirieron al feriado nacional decretado por el presidente Alberto Fernández. Sin lugar a dudas no vamos a dejar de reivindicar una situación que no podemos, bajo ningún concepto, considerar que es lo normal. Lamentablemente sucede en este tipo de situaciones, tuvimos la suerte de que no se consumó un magnicidio, si no, no sé en qué estado estaría hoy el país, lamentablemente. Pero también nos encontramos con una definición de un paro nacional por parte del presidente de la Nación a las 12 de la noche, algo que realmente no se corresponde con nuestra propia realidad, donde en el país estamos viviendo situaciones extremas, con falta de trabajo, con falta de una economía que sepamos hacia dónde va, y que de repente se declare un feriado nacional. Realmente estamos impávidos ante esta situación, realmente no la comprendemos, no la entendemos. Y bueno, es un país que lamentablemente fue modificando los feriados. Cuando era chico yo, hace muchos años, los feriados eran patrios. Realmente hoy ya no sabemos qué se está festejando, qué es un feriado, y la distorsión total de lo que es un feriado. Creo que la política tiene que poner las barbas en remojo, hace mucho tiempo lo vengo diciendo. Cada vez que tuve la posibilidad de hacer alguna declaración, creo que no están viviendo una realidad, que es la realidad que vivimos quienes producimos, quienes nos levantamos día a día, y tratamos de ir construyendo un país mejor. Jorge, todos los locales de La Peatonal y de gran parte de la ciudad abrieron hoy, ¿no? Yo más que todos, te diría el 100% de La Peatonal, y por lo que tengo entendido, lo que son los centros comerciales en general de la ciudad, lo que es Aristóbal Valle, General Paz y demás, ha sido un día normal de trabajo. Y esto fue algo que surgió espontáneamente también, nosotros tenemos grupos de comerciantes que estamos con el WhatsApp, y automáticamente después que terminó la cadena nacional, el presidente de la nación, y todos estábamos, abro, 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 y bueno, la realidad es esta, el comercio en Santa Fe abrió. Creo que también es un poco repudiar la situación de un feriado nacional, producto de algo que consideramos que realmente no deja de ser tremendo, no deja de ser algo que realmente nos moviliza como sociedad, pero creo que también nos debe movilizar la posibilidad de trabajar.